El Evangelio de San Mateo Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al ver esto decían a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queda corroborado. Jesús llama a los pecadores y está con ellos. Y no vino a buscar solo a los sanos, sino también a nosotros, los enfermos de tantos males en la vida. Llamó a Mateo. No era muy querido en aquella época por ser cobrador de impuestos. Era un hombre más bien indeseable. Y Jesús lo incorpora para que sea su apóstol. Así nos llama a ti y a mí, para que le sigamos. Para que entonces llevemos una vida de amor y de servicio. Y además llama a muchos otros. A muchos que precisamente eran considerados como plebe. Como aquellos que poco podían servir para el empuje y el progreso de un pueblo. Aquellos que son considerados enfermos. Aquellos que no son tenidos muy en cuenta. Y Jesús los llama. Es que Jesús nos necesita para que seamos sus discípulos. Para que seamos apóstoles en el mundo de hoy. Porque no necesitamos tener la sabiduría humana. Sino la sabiduría divina para poder actuar en el mundo. Por eso es tan importante cada día suplicarle al Señor. Señor, que tu sabiduría me acompañe. Señor, que tú me lleves siempre de tu mano. Señor, sigue llamándome. Sigue llamando a tantos que yo conozco. Para que sean tus discípulos. ¿Cuándo será que todos seamos tus discípulos? Y el mundo empiece así. Todo un panorama de amor y de belleza. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.